qué onda raza de crónicas en jaula pues ya saben próximamente coming soon vamos a tener bueno ya grabamos con david carvajal y con andy carvajal quien es su hermano que no conoce a david carvajal es una persona que toca la banda ruidos toca la batería y también toca en otra banda que más adelante lo vamos a contar acerca de esa banda que simplemente toca en inglés así que tiene una banda que toca tributo al tri y otra donde ya tocan covers por yo me imagino sesenteros sesenteros vamos a preguntarle eso vamos a saber eso a continuación a más adelante porque este episodio va a salir en dos o tres semanas así que la gente que tiene chance que tiene oportunidad cágale el episodio nueve vaya crónicas en jaula aquí abajo y te voy a dejar toda la descripción acerca de crónicas en jaula saludos al edder saludos a todo el crew que nos deja pues hacer crónicas en jaula y en rosmeet digo crew porque es familia de edder así que es su familia y muchas gracias la verdad a toda la gente que escucha crónicas en jaula la verdad nos hace sentir muy suave saber que esas 100 200 personas se meten y oyen nuestro programa que la verdad la mayoría de nuestros programas lo aventamos de una hora y media a una hora veinte minutos y entonces la gente se engancha ahí y pues empieza a preguntarnos de quién más vamos a traer tenemos este muchacho junto con su hermanito que ya también está tocando con la banda ruidos así que va a estar muy padre este podcast cáiganle a gran en crónicas en jaula aquí abajito vamos a encontrar toda la información acerca de crónicas en jaula seren así blogs o ya sea la información de mi camarada productor edder gonzález muchas gracias a todas las bandas la verdad que nos han apoyado a toda la gente que va a ir y ya tenemos unas bandas de ahí de de lo tomado del charco que que ya van a venir al podcast y la verdad nos da mucho gusto que ya podemos tener diferentes y muchísimas bandas más variedad para ustedes seren así blogs o no y no te gustaría verme nadando en un charco de sangre o colgado de una cuerda sin sin aliento y sin aire o cayendo lentamente al fondo de un abismo todo espansurrado y haciendo viscos te gustaría haberme tirado en la banqueta y con la bragueta abierta causando lástimas a los peatones y a toda la bola de golfos y mandilones y todo por el rock and roll todo es por el rock and roll saca mi cruz y clávame las estacas quiero ver el autobús que ha de llevarme al infierno te gustaría verme en la calle de la amargura o buscando algo que comer en el bote de la basura o pidiendo limosna en las esquinas o clavado en la cárcel lavando las letrinas y todo por el rock and roll todo sea por el rock and roll todo es por el rock and roll todo por el rock and roll lo pe hice lo pego Chau, chau. No hay por qué temer, solo me estoy desangrando. Nena, no te preocupes, solo estoy agonizando. Te gustaría de una vez verme tres metros bajo tierra y que en mi epitafio dijera, ¡ay, qué bueno era! Para que así todos hablaran de mis cualidades. Aunque en el fondo me odien por decirles sus verdades. Y todo por el rock and roll, todo sea por el rock and roll. Todo es por el rock and roll. Todo por el rock and roll. Todo es 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 por el rock and roll. Compartimos el mismo anhelo. Compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia. Íbamos en la misma prepa. Yo siempre fui un alacra y tú eras del cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran y tú y yo algún día nos habremos de encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera yo Encendimos el mismo fuego, competimos en el mismo juego, compartimos el mismo amor y el mismo dolor La vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino para que cada quien se fuera con su cada cual Las piedras rodando se encuentran y tú y yo algún día nos habremos de encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera yo Mientras tanto cuídate y tú y yo algún día nos habremos de encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera yo Las piedras rodando se encuentran y tú y yo algún día nos habremos de encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera yo Así que ya las próximas semanas, dos semanas exactamente, ya va a estar saliendo este blog, este podcast, episodio número 9, Crónicas en Jaula Aquí abajito te dejo toda la descripción acerca de dónde puedes watcharlo, dónde puedes encontrarlo Quién lo produce, la música que usamos, la gente que va a estar ahí Así que si tienes todo ese 411, toda esa información aquí, vas a encontrar más información Aparte de la información que te damos, más información porque nosotros somos una enciclopedia de información Así que gracias a David Carvajal y a Andy que grabaron con nosotros hace dos semanas Y entonces en febrero vamos a tener también otra banda, episodio número 10, Coming Soon también Pero mientras tanto quiero que se queden escuchando a este chavo que la verdad ya tiene, ya alrededor, ya nos estaba contando desde chavito Practicando la batería y también su hermano también y también él, el David también toca la guitarra Y ya es una familia de puro músico, así que va a estar suave ese podcast, no se lo pierdan, Coming Soon, Coming Soon próximamente Aquí abajito te vas a encontrar toda la información, gracias a Eder, gracias a Crónicas de Jaula, Jaula de las Locas Saludos a todos, saludos, saludos la verdad, a Hamlet, a Roger, a Enrique, a Blanca, a toda la familia Coa A Fe de Ratas, a Profecía, a toda la gente, a Asa Oscura que también van a estar tocando Así que toda la información acerca de toda la gente que va a estar haciendo, pues tú sabes, blogging Y va a estar haciendo productions juntos o va a haber toquines Vamos a estar haciendo, ya sabes, el 4-11 de la escena local underground Hay mucha gente que no le gusta que le digamos locales, pero aquí vivimos en Los Ángeles ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? Así que ya sabes, Serenity Vlogs, you already know, you know Ya sabes que aquí estamos y no nos vamos, porque somos el cuanto trídeo, no remide el MC de colección Mr. 4x4, Revolución TV, Paxes Radio, en Friends by El Reporgero Donde estoy con Chopri, Fuckin' Mero, Serenity Vlogs Gracias por ver el video